Vamos a otros temas, se acerca el diecinueve de septiembre, fecha inolvidable para todo el estado de Morelos, particularmente para la gente de Jocutla. Ayer le dimos cuenta de esta convocatoria al premio Puño y Fuerza, a las personas que hayan demostrado solidaridad hacia los damnificados. Nos preguntábamos si ayer se lo compartíamos, si esto iba a ser lo único que se va a organizar. Bueno, pues la Dirección de Protección Civil nos dijo que no, están preparando justamente una ceremonia, todavía no está definida, pero sí adelanta el director de la Corporación, Miguel Ángel Olvera, que habrá una ceremonia en memoria de las personas fallecidas, tanto del sismo del terremoto del ochenta y cinco como del terremoto del dos mil diecisiete, y ahora también por aquellos que han muerto por COVID diecinueve. Habrá un minuto de silencio, no ha dado los detalles, dijo que se darán a conocer próximamente, así es que también advirtió que los temblores van a continuar, así es que estarse preparando, capacitando, estar conscientes de que esto puede ocurrir en cualquier momento. Recuerda usted, hace unos días en Cuernavaca, con epicentro en Cuernavaca, hubo un sismo, así es que hay que estar preparados todo el tiempo, hacer el plan familiar famoso, acordar con la familia si algo pasa, dónde nos vamos a reunir, dónde nos vamos a contactar, tener a la mano un equipo de sobrevivencia, una mochilita con los papeles, con agua, ahora hasta con cubrebocas, porque este asunto de los sismos se mantiene, no sabemos en qué momento va a temblar, así es que, aparte de la ceremonia, que pues sí es interesante seguir con la capacitación, con la prevención. La Semana Nacional de Protección Civil se vio suspendida por la pandemia, pero no hay que dejar de ver este tema, este asunto, estos desastres que hoy nos han marcado, tenerlos presentes, sobre todo para prevenir. 19 de septiembre, ya le daremos cuenta a qué hora se va a realizar esta ceremonia.